¡A la hora! 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 ¡Tú, 3! ¡Bienvenido! ¡Pagamundo! ¡Pagamundozas! ¡Esto voy a que les voy a la casa! ¡Qué lo que me toque! ¡Fray chiquen! Ya ustedes saben que lo creen, el negro que te lo vas a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. ¡Hey! ¿Qué? Your uncle. ¿Qué me tienes hoy? ¿Qué me tienes? Hoy te traigo, ¿verdad o desafío? ¡Verdad o desafío! ¡Con cien! ¡Ciao! Tu eres el reto verdad que estás jugando. Tu eres el reto verdad. Tu eres el reto. ¡Vamos a ver! Aquí con Vivi. Este es portugués. Este es portugués. Portugués. Vamos a ver si tú entiendes. ¿Qué palabra es portugués? ¿Quién es este? Es un del show, tiene que ser. Me imagino que es del show. ¿Y los comerciales una vez más? ¿Por qué no se ponen en el principio? ¡Ah! ¿Es una canción de una vez? Sí, un de un poco ready. Ready. Portugués. Entonces, yo traigo Jorge, que es mi amigo gringo. Como ustedes todos conocen. Que él habla de español. Habla de español muy bien. ¡Hey! ¡Hey! Entonces, vamos a ver. Uy, a gente ha pasado de verdad o desafío. Yo he visto también que empezó a otro marido. Ni idea lo que está diciendo. Ella dijo, vamos a jugar hoy, verdad o desafío. ¿Tú estás segura? Sí, porque yo no me voy a ir del lado desafío. Ok. Me imagino cómo se te lo voy a ir. Vamos a hacer conciencia también, en el canal. ¿Cómo se dice verdad o desafío? Verdad o desafío. Verdad o desafío. Verdad o desafío. ¿Quieres comenzar? Voy. Yo voy a dar la opción de ser verdad o desafío. Yo voy a escoger. Ok. Ok. Perfecto. Verdad o desafío. Verdad o desafío. Verdad. 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 Oh, ok. Ya, es el traductor de la banita. ¿Cuál te gusta más, Mati, de Ciencia? Cometa. Cometa? Sí. Cometa dura. Cometa dura. Cometa dura. Es el uno que él escriba, la azul, ¿no? Estoy recientemente 100% seguro. No lo sé, ¿erdad? No creo que hay una idea de cont司ket. Cómo puede dedicar para ella, no sé que no. Gracias para�ها por nosotros. Cómo fuérdalo en nuestro lado es complejo. Esa no es la, o que eso es diferente yo creo ¿Quiénes somos? Bueno, de nuestro nuevo EP que se llama ¿Quiénes somos? me encanta Me encanta mucho Pegado, pegado y tóxica Y la ley lamentamos ¿Le gusta hablar por completo? ¿Como se menos gusta? ¿Como se menos gusta? La que menos me gusta Si me gusta, me gusta Para que no canto La que no me gusta Por que yo no canto No canto, no canto No canto, no me gusta ¿Verdad? Ok Ok. ¡Ay, negra! ¿Con qué artista, ¿crees que el grupo nunca haría un feat? ¿Quién debería hacer un feat? Nunca. ¿No? ¿Nunca? ¿No? 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 ¿Con quién no haría un feat? ¿Con quién no haría un feat? Te hablo, está fuerte porque sí que no haría un feat en el futuro. No creo que no haría un feat en con 69. Eso soy yo aquí pensando, ¿no? El diablo. Y se engañe el mío. Pero no creo que se debería de juntar con 69. De verdad. No se debería de juntar con 69. Yo creo que nos gustan todos los artistas. ¡Mire! 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 ¡Anita! ¡Ah, pero eso sí fue rápido de una vez! ¡Anita! 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 ¡Anita está buena! ¡Dios mío! No sé qué, Anita. ¿La de Brasil? ¡Oh! ¡Pagina! 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 Fíjate con su celular en la mano. Chúpate ese perro. Tú no querías desafío. Aguanta. Cuesta un desafío. Aguanta. Eso loco Nazarosa. Está loca porque le bailan el funk. Que le den punk, punk, punk. Que Dios te bendiga. El corona, el corona. Salud. No, no creo que el corona. Eso fue... En el 2019. En noviembre. No. Sí. No, porque fue el 2020 también. No, eso comenzó en octubre del 2019. Oh, es verdad. Es verdad. Estás correcto. El coronation. Estás correcto. La corona del rey. Y el polémico también. Y hay que hablar la verdad. Solamente la verdad. ¿Vocé ya brigó con un bingo de grupo? Todos los días. Todos los días. Cerrando. ¿Pero por qué yo no entendí la pregunta? Yo tampoco. ¿Pero pelear como pelear a puño o pelear? No. Só discutir mucho. Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Con quién se briga más? Es que no peleamos. ¿Eh? Ah. Es más, es más, es más. Está aburrido, ¿eh? Achei fofo. Achei fofo. Pero no. Discusión sin tema. Hasta que mis amigos. Richard es como, ¿qué diablos? ¿Qué dijo? Richard está como que. Eh, ¿qué diablos fue lo que ella dijo? ¿Qué diablos fue lo que ella dijo? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Oh, pero quizás eso sí que se sienta la gente cuando nosotros comenzamos a hablar inglés. Maybe. Pero es ok. Ya niggas be alright. Ya be alright. Ya be good. Ugly ass. Ahora, hey, hey. No sé si están fijados. Fíjate la viejita que está aquí atrás. Ella ha saludado 15 veces a la cámara. ¿Vamos a pelear? ¿Sí? Ah, ¿y qué? Todos los días. Ah, experiencia. Por favor. ¿Verdad? ¿Qué la mayoría de las personas piensan que es verdad sobre usted, pero no es? Ah, la mayoría de las personas piensan que es verdad sobre usted, pero no es verdad. Ah, la mayoría de las personas piensan que es verdad, pero no es verdad. Ok. ¿Quién le dijo a él que la gente piensa que ellos son callados? No, él. Específicamente Joel. Que piensan que él es callado. Sí, porque él normalmente está así en la entrevista. O está así, recortado, tratando de acomodarse. Pero no te acomodes tú, que tú eres un viejo, loco. Suelta eso, loco. ¡Diablo! Yo no tengo que hacer de acomodarme. Pero no te gala mala, de que tú no te incomodo, ahora mismo marido. Está bien. Sí, recortado. Yo no tengo que hacer de acomodarse. Pero, con el cuerpo. Ah, eso. Ah, ¿entendí? Debe ser mi herida, ¿no? Alas, las, 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 las... ¿Vale a hacer sentido, tal vez? Más. Queena, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Vale a la segunda rodada, entonces? Es una rodada, ¿no? Es una rodada, queda. y 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